Hoy una jubilación mínima de 105.000 pesos, este es el haber mínimo jubilatorio, sin considerar la suma, estos bonos, estas sumas no remunerativas de 55.000 pesos. Pero en realidad lo que hemos visto, sobre todo con este último dato, que hoy un jubilado no puede adquirir, o sea, esta cifra de 105.000 pesos se encuentra por debajo de lo que es la canasta básica alimentar, esto es, los alimentos mínimos para que debería poder adquirir un adulto mayor. Esto no es la pobreza, esto ya es la indigencia. Exactamente, es importante entender que por un lado tenemos lo que es alimentos, esto determina si una persona es indigente o no, y por otro lado tenemos lo que es pobreza, que es los alimentos más otros consumos, obviamente no alimentarios, como por ejemplo típicamente vestimenta. Acá estamos hablando de indigencia, entonces el resultado en este sentido viene a ilustrar un deterioro, sobre todo en los últimos dos meses, bastante complicado para este segmento de la población, como son los adultos mayores. En esa población vulnerable, también, ¿qué sucede con uno de los bienes que tanto consumen, que tiene que ver con los medicamentos? Bueno, es que precisamente ni siquiera acá hay una ponderación de este tipo de consumos, como son los medicamentos. Eso sería parte de una canasta básica total. Con lo cual, bueno, esto también podría todavía dar fe de un problema en lo que refiere al poder adquisitivo, que es realmente importante. Y también resaltar que un 43% hoy de los jubilados tiene un haber mínimo, con lo cual no es que es una situación aislada, una minoría, sino que por el contrario, ya sea la mayoría de los jubilados. Es un universo que es casi la mitad. Claro, exactamente. Con lo cual, ya el debate no viene por la fórmula de movilidad, de decir si se actualiza por inflación o no ya, sino de cómo hacemos para recuperar el poder adquisitivo perdido. Creo que hoy el cambio en la agenda de la discusión no tiene que ser tanto en cómo recuperar, mejor dicho, perdón, cuál va a ser la fórmula, si se ajusta por inflación o no, sino cómo recuperar de forma sostenida esta pérdida, que sobre todo se dio en estos últimos dos meses de lo que es el poder adquisitivo. Para verlo en términos porcentuales, solamente en el último mes, o sea, es decir, en enero tuvimos un incremento de un 40% de los alimentos, que está hasta por encima de los datos de inflación, de, insisto, de los alimentos que consumen los jubilados. Con lo cual tenemos, me parece a mí, que hay una discusión importante que debería formar parte de la discusión, digamos, legislativa. El escenario que ya de por sí parece gravísimo para esta población puede empeorar teniendo en cuenta que vienen nuevos aumentos. Sí, habrá que ver, obviamente, qué es lo que ocurre en los próximos meses, pero ya hoy la situación es, digamos, en términos por adquisitivo complicada. Obviamente, un aumento que sea por encima de estos números, obviamente, sucede lo mismo, ¿no? Hay una caída, una mayor caída en lo que es el poder adquisitivo y, evidentemente, esto trae consecuencias, va a traer consecuencias, digamos, en el muy corto plazo, no estamos hablando de un trimestre o un semestre, sino en el muy corto plazo va a traer consecuencias complicadas sobre este segmento de la población. Sobre todo teniendo en cuenta que si hablamos de estas otras sumas, los bonos y demás, totalmente dejan atrás igual estas canastas que no llegan quizás a cubrir la de la pobreza. Claro, pero además el problema que tenés con estos bonos es que son sumas que no son sumas sostenibles en el tiempo, sino que es una cuestión extraordinaria que está supeditada a un mes en concreto. Acá, como mencioné anteriormente, lo que debería haber en agenda es una discusión de cómo recuperar estos ingresos de forma sostenida, no mediante sumas que son transitorias y que realmente no hacen parte, digamos, de un ingreso estable por parte de este segmento como son los jubilados. Nuevamente, mencionando que el segmento que cobra la mínima, que es el más perjudicado y obviamente el que se encuentra siempre con una mayor dificultad en lo que refiere a los ingresos.